En estos momentos hay un ejército de ciudadanos que le están dedicando entre 10 y 12 horas de su tiempo a llevar a cabo el conteo en cada una de las casillas. Declararse entonces ganadores implica un acto de responsabilidad además de ser ilegal. En el PRI, en la coalición por un Veracruz mejor, seremos respetuosos de la normatividad y del trabajo escrupuloso de las autoridades electorales. Por lo tanto, esperaremos a que sean precisamente las instancias electorales las únicas fuentes oficiales que dictarán el resultado de la jornada comisiana. Quienes hoy se autoproclaman vencedores fuera de tiempo, me parece que están totalmente fuera de lugar. No hay necesidad de acelerar el veredicto de la ciudadanía. Condicionar el resultado electoral es una mala señal de autoritarios. Veracruz reclama serenidad y certeza, no impaciencia, no actitudes caprichosas ni responsables. En el PRI habremos de esperar y de respetar puntualmente la voluntad de los ciudadanos. Quiero manifestarles que el propio candidato José Francisco Llunes Orrilla estará dando su posicionamiento y estará llevando a cabo este encuentro con los señores representantes de los medios de comunicación el día de mañana por la mañana. Hoy lo que pedimos es prudencia, lo que pedimos es paciencia y respeto a los miles de ciudadanos que están llevando a cabo un proceso de civilidad y de compromiso con la ley de respeto con nuestra democracia. Vamos a esperar a que sean precisamente las actas las que nos digan quiénes han sido los ganadores durante este domingo. Mientras descalificamos cualquier acto de formación de victoria, ya que en este momento no se tienen las actas. Estamos viviendo la elección más importante, pero también la soberana.